El futuro del Karate Ayudando desde el ciberespacio con sus enseñanzas a llegar a distintos puntos del planeta Desde Okinawa, ya hace varios años que se promueve la enseñanza del Kashiwa Conocido como Fukuyugata-san El domingo 22 de agosto, Sensei Salguchi estrenó en su canal de Youtube Un instructivo dirigido a sus colegas de otros estilos de Karate Que desean incorporarlo a sus currículas Estando a su disposición para orientarlos sobre cómo mejorar el sellado kata Originalmente fueron tres katas, uno por cada estilo representativo de Okinawa Me pareció muy interesante dicho planteo Originalmente eran dos, solamente no se había llevado a concretar el tercero de la línea Fukuyugata Porque en los años 40 cuando se junta el Comité Especial de Karate de Okinawa Llegan únicamente a generar estas dos formas representativas Que Fukuyugata-ichi es representativa del Shogorin Y Fukuyugata-ni es una kata que había ensamblado un maestro de Goshu Entonces ahí estaban representados dos grandes estilos de Okinawa Siempre faltó el Fukuyugata-san Que se comentaba que correspondía a Wichiryu Pero nunca se había hecho un trabajo sólido al respecto Incluso se llegaron a hacer Fukuyugata-san De otros estilos de Karate O incluso también de Shogorin mismo Hasta que bueno, hace no muchos años En Okinawa se empezó a aceptar Que Wichiryu tenga su espacio Y como Wichi había entrado en el sistema educativo De los colegios de Okinawa Esto ya igual habían ingresado Por lo menos en los años 80, 90 Que yo sé Y seguro que es anterior Pero ahora se ve que tomaron una estructura Mucho más sólida, mucho más ordenada Y se acepta que los chicos aprendan los tres estilos de Karate Y acá en Shiba le otorgan el nombre de Fukuyugata-san Así que finalmente se está difundiendo como tal Y esto significa que otros estilos de Karate Si quieren pueden incorporar a su programa Libremente nuestra Kanjiba y practicarlo ¿A qué se debe Sensei Salvucci ¿A qué se debe La propuesta de ofrecer estos katas a toda escuela? La idea del Karate Kiragüense Es que más allá de que está lleno de estilos Que se comporte como uno solo Porque culturalmente tiene todo el mismo origen Más allá de que hay algunos estilos Que tienen un origen más directo con China Y otros muchísimo más lejano Lo que siempre se trata es de unificar el Karate de Okinawa Y de ahí la propuesta de hacer esta serie de katas Que son Fukuyugata Que se llaman Formas de Promoción Para facilitar justamente que los chicos lo aprendan en el colegio Pero para unificar un poco el Karate Kiragüense Buenas tardes y bienvenidos a nuestro canal de YouTube En esta oportunidad vamos a aprender Kanjiba La kata Kanjiba de Wechiryu Que es la segunda de nuestro estilo Ha sido seleccionada por las otras escuelas de Karate Kiragüense Como la tercer kata de la línea Fugyugata Que son las formas de promoción Recordemos que la línea Fugyugata Tiene Fugyugata Ichi Que es de Shoniryu Fugyugata Ni Y cuyo origen es una kata de Gojuryu Llamada Gekisaidai Ichi Y en este caso Fugyugata-san Es Kanjiba dentro de las líneas de Wechiryu Pueden encontrar más información sobre la línea de los Fugyugatas Al pie de este video En donde voy a compartirles el artículo que tenemos en nuestra web De hecho cuando yo aprendí las primeras Fugyugata Aprendí la Ichi y la Ni en los años 90 Nosotros siempre lo practicábamos en el dojo Con la idea de no de rendirlo en un examen nuestro Porque jamás figuraba Sino de que si nos juntábamos con una escuela de Yorin O una escuela de Gojyu Tuviéramos una forma para compartir y hacer todos juntos Así que desde siempre por lo menos yo tuve esa percepción Y esa visión con respecto a estas katas Que hubiera mantenido unificado el karate oquiragüense Técnicamente ¿Qué te aporta como practicante? Creo que sería para base, ¿no? Puntualmente El Fugyugata-san O sea, el nuestro, el de Wechiryu Exacto Y a los otros estilos de karate, por ejemplo Les aporta una manera Diferente de bases De manejar las bases Porque si bien el San-Chindachi Que es la base predominante del Wechiryu Está en los otros estilos No es tan predominante No hace nunca una capa con toda la base En San-Chindachi Tal como lo hacemos nosotros Así que les puede llegar a aportar un trabajo de pies Interesante De desplazamiento Y nosotros tenemos un bloqueo circular Que es predominante Y es ligeramente diferente A como lo ejecutan los otros estilos Creo que se parecen mucho más A lo que hace Gojuryu Que a lo que hace Yorin Yo las veces que ejecuteo un kakebuke En Yorin-Yu Directamente lo trabajan en otro plano En un plano más horizontal Y nosotros lo hacemos en un plano más vertical Con la idea de convertir Ese círculo en una espiral Cuando nos vamos desplazando Entonces les aporta Unas técnicas diferentes Un manejo del cuerpo diferente Y después si alguna escuela Enzima quiere incorporar El bunkai Les da un entendimiento distinto De cómo trabajamos nosotros A corta distancia Es interesante Ya que entrando a lo que es La enseñanza de En video ¿Cómo manejas el bunkai? Porque eso ya te exige Un estudio más profundo Sí Eso fue uno de los primeros desafíos Que realmente me lo tomé muy en serio Cuando fue el tema de la pandemia Porque lo que yo fuera a generar También le iba a servir A mis alumnos presenciales Que en ese momento No podían compartir conmigo el dojo Algunas técnicas Las tomé Pedagógicas Las tomé del Sensei George Mattson Que ya viene trabajando Con la idea De un dojo virtual Desde hace Más de 15 años Pero otras Tuve que empezar A echar mano a la creatividad O sea, entre nosotros Lo que podíamos generar De elementos caseros Para auxiliarnos en la práctica Lo hacíamos Después también Algunas ideas Las tomé De un karateka Que se llama Ceci Enkamp Que enseña karate También por video Entonces digo A ver qué tiene este muchacho Para aportar A este desafío Que estamos teniendo Y despacito Fuimos resolviendo Cómo ejecutar Todas las técnicas Que podíamos Tanto de los bunkai Como los yakusoku Kumite Que es combate prearmado Contra elementos Que pudiéramos armar en casa Como podría ser Por ejemplo Un palo de escoba Para armar un brazo de madera Y atarlo Contra las rejas En una ventana De tu casa Claro Y en base a eso Practicar O auxiliarte Por ejemplo Con un cinturón De karate Atado No sé Supongamos A un picaporte Y vos lo tensas Lo extendes Y con eso Te auxilias Para poder Practicar Todos los bloquios circulares Porque esa va a ser Nuestra base El tema de la práctica De bloquios circulares Y después el contraataque Y hay obviamente Más técnicas Pero este era El primer desafío Entonces echamos mano A esa clase de recursos El que Tenía suerte Y tenía una bolsa En casa Le ponía brazos De madera A la bolsa Yo en mi caso Me compré una bolsa De pie Para poder hacer Todos estos experimentos Y después El muñeco de Wichu Como todo el mundo Viva en algunos De los videos Pero empezamos A probar Con todo lo que Teníamos a mano Para tratar De emular Esos brazos De madera Que nosotros Necesitamos Para practicar Así que Eso es lo primero Y lo segundo Que hacemos Porque practicar Contra un elemento Estático En algún momento Deja de ser un desafío Lo segundo Que hacemos Es Enseñarle A nuestro alumno A distancia A cómo entrenar A un amigo O familiar Conviviente En su casa Para que pueda atacarlo Con dos recursos diferentes Una es como Podemos trabajar Desde un golpe Normal Común y corriente De boxeo Este Que sería Bueno En karate Sería más un Oizuki quizás Pero es un golpe Recto Frontal Entonces Desde ahí Nosotros podemos Trabajar tranquilamente O podemos Ayudarle A que se arme Un palo Con una protección En el extremo Que hay gente Que le pone Un guante de boxeo También usamos Flota-flota Para cubrir Y no lastimarnos Y con eso Enseñarle A la persona Que nos quiere ayudar A hacer esto Locadas Para que nosotros En base a eso Podamos trabajar Y aumentar nuestros reflejos Y hacer todos los ejercicios Que bueno eso Sesei Salbuchi ¿Cómo empiezas De empezar a difundir Lo que es El Kanshiva? Bueno Más allá De su dojo La idea es Transmitirlo A otras escuelas Básicamente Arrancaría Por lo que es La parte en video El proyecto Lo inicié En el 2019 Si mal no me acuerdo En un seminario De la Federación Argentina De Práctico 1 Que la venden En una de las fechas Empezamos a trabajar Sobre elementos De Kanshiva Y a enseñarles Kanshiva A las otras escuelas Que son todas Predominantemente De Yorin De Facu Ellos empezaron A aprenderla Después algunas escuelas Por privado Me pidieron algunas clases Vía Zoom Sobre todo en pandemia Así que las estuvimos Haciendo Para ayudar A que todos Incorporen el Kanshiva Y ahí fue Cuando empecé A ver las dificultades Que tenía Los otros estilos De Karate Para entender Algunos de nuestros Movimientos Eso me ayudó A mejorar mucho La manera de Explicar las cosas Porque empecé A ver por dónde Surgían las confusiones O las dificultades Y por el momento Yo estaba haciendo Todo mi trabajo Dentro del ámbito De la federación Pero como Youtube nos ayuda A llegar a todos lados Empecé a probar A ver qué sucedía Si lo publicaba En mi canal Y está teniendo La recepción Interesante Me está escribiendo Gente de diferentes lugares Para hacerme consultas Sobre Bukai Y cosas por el estilo Que bueno Que ya me están motivando La confección De nuevos videos Para responder A esas consultas Que me están haciendo Pero la verdad que Toda esta idea De difundir Kanshiva Es medio como Involuntaria No era mi intención Permitir que se expanda Tanto El video Pero bueno Así fue Y bienvenido sea Genial A todo interesado Que quiere Comunicarse Con usted ¿A dónde? Bueno Entrar a mi sitio web Que es Yoyukai En mail argentina Punto com Y ahí mismo Enviarme Un mail A través De formulario de contacto Creo que también Hay figura En mi whatsapp Me pueden encontrar En las redes sociales Y por el canal De youtube Dejarme algún comentario Y yo enseguida Los pongo En contacto Y si sobre este tema Además me pueden consultar Lo que necesiten Perfecto Vamos a hacer así Entonces Vamos a poner las redes Las diferentes redes sociales Que maneja Para que todo interesado Se acerque Entendamos que Al ser Una enseñanza A distancia Puntualmente Más allá Que todo aquel Que guste y pueda Puede acercarse Al dojo De Sensei Salbuchi No nos limitamos A Argentina Puede ser De todo lo que es Países de minitrafes O donde sea ¿Verdad? Sí Por suerte En el dojo virtual Se han acercado Personas Bueno Se han acercado Varios de Chile De Uruguay Perú Sin embargo Venezuela Y mucha gente De España Que lindo De España Y la verdad Me puso Muy contenta Ver que El público Español Encuente Que En Argentina Es un lugar En donde se venía A buscar Información Y no Tengo A enseñarse Que lindo Que lindo Bien Todo aquel que Quiera acercarse A Sensei Salbuchi Le vamos a poner A continuación Lo que son Las redes sociales No nos limiten A lo que es El Kata Kanshiba Sino Todo el material Abundante Que maneja Sensei Salbuchi Sobre Wechi Ryo En particular Ya que es alumna De un Prócer del Karate Como es George Madson Así que aprovechenla Muchas gracias Sensei Salbuchi Muchas gracias Gracias